Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Un portal donde la luna se aburrió esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Si el tumba es en tu piano llorar Y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Así por el recuerdo lloro Tu casa, mi casa, tu amor Que está marchito en un estuche de oro Mi amor que al fin de darse se quedó sin brazas Y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en valo Si el tumba es en tu piano llorar Y me pongo a pensar si no llora de amor Era la era primera que apaga la ojera y enciende el rubor Una noche te acuerdas un beso Debajo del cerezo sellaba nuestro amor Pudo el amor ser un nudo Más dudo que pudo luchando vencer Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica que no pudo ser Una casa era pobre, otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Fácilmente se explica que no pudo ser